Evangelio del día 5 de junio Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a sus labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió a un criado a los labradores para recibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos lo apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Es palabra del Señor. ¿Qué hará el dueño de la viña?